149 personas que guardaban prisión en el sistema penitenciario de Chinandega recibieron su carta de libertad como parte del beneficio legal de convivencia familiar que otorga el gobierno de Nicaragua Todo esto está sustentado en el artículo 6, inciso 3 de la ley 473 Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena en donde establece que uno de los objetivos principales del sistema penitenciario nacional es promover la unidad familiar por lo que hoy estamos dando cumplimiento a esta orden presidencial Primeramente muy agradecida con Dios, con el presidente, con la compañera Rosario Murillo y con las autoridades es algo muy lindo, muy increíble el cual me voy a poder reunir con mis hijos, con mi madre, con mi esposo muy agradecida Fui condenada a 3 años y tuve 10 meses ¿Cuál es el estado de estos 3 meses? son duros a la misma vez, pero me han servido de mucho porque aprendí manualidades hacer cartera, elaboración de piñatas De los reos que cumplían condena, 78 son del departamento de Chinandega 65 son de León y 6 de otros departamentos del país Le doy gracias a Dios primeramente, nuevo a nuestro presidente por habernos dado la oportunidad de darnos convivencia familiar a muchas personas que las necesitábamos a nuestra familia, a nuestras autoridades competentes ya que siempre nos ayudaron a ser unas personas de bien como ayudarnos a emprender muchas cosas como a elaborar piñatas, carteras y muchas cosas más Sí, he reflexionado en este poquito tiempo que estuve, gracias a Dios y no a las drogas, pues yo le doy un consejo a mis compañeros todos los que vamos libres de este lugar que lo integremos a la sociedad y dejar los vicios y seguir adelante aprendí a hacer esta arcesanía que se hace con cartón hojas de cuaderno y pega y de último se le echa barniz para que quede bien brillante Este es el tercer indulto correspondiente al año 2022 donde se liberó a 131 hombres y 18 mujeres los que podrán reencontrarse con su familia les informó Concepción Pozo